Saludos a todos, aquí Mireia La Misi La Cocina desde Puerto Rico y hoy quiero compartir contigo mi receta para preparar un delicioso Maggi Maggi en salsa de puerro, bien al estilo de La Misi. Maggi Maggi que también lo conocemos como filete de dorado y lo voy a estar acompañando con un majado de plátano. En esta ocasión voy a trabajar con plátano verde, pero usted igual puede combinar el plátano verde con plátano maduro y queda riquísimo. No es mofongo, no es mangú, es algo entre mofongo y mangú, pero como siempre al estilo de La Misi, así es que vamos a comenzar. Voy a trabajar con tres plátanos, lo primero que voy a hacer le voy a cortar los extremos, hacemos un leve corte, vamos a pelar los plátanos, ya una vez estén pelados los lavamos y los vamos a cortar en trozos, yo no los voy a cortar en trozos muy grandes porque quiero que se cocinen rápido. Lo que voy a preparar es un majado, por lo tanto lo que voy a hacer es hervir los plátanos, si fuera para mofongo pues entonces los freíamos. Ahora vamos a cocinarlos. Bien, con lo que aquí los plátanos vamos a agregar agua, aquí estoy agregando dos tazas de agua y una cucharadita de sal. Yo prefiero agregar una sola cucharadita y luego ajustar a que me quede salado. Con esto es suficiente para poder cocinar estos plátanos, pero yo quiero que me queden con mucho sabor porque yo quiero hacer un majado y no quiero agregar otros ingredientes luego, pues entonces yo le voy a agregar para que le dé más sabor una cucharadita de concentrado de vegetales. Si usted prefiere usar de pollo también lo puede hacer, al igual que lo puede omitir, pero esto va a aportar sabor a este majado. Aquí tengo una cucharada de pasta de ajo, este ajo tiene cilantro y una cucharada de sofrito criollo. También voy a agregar dos hojas de recaudo, pero las voy a agregar así enteras porque luego es más fácil removerlas. Vamos a encender y vamos a cocinar hasta que el plátano esté blandito. Eso puede tomar entre 15 a 20 minutos. Luego yo le digo exactamente qué tiempo me tomó. Ya los plátanos están blanditos, los cocine por 25 minutos porque yo quería que me quedaran así bien blanditos. Ya los puedo apagar. Vamos a retirar las hojas de recaudo grande. Entiendo que el caldo lo voy a usar completo, pero voy a retirar un poco del caldo primero porque tampoco quiero que me quede una sopa. Retiro un poco de caldo de ser necesario, pues le agrego más. Y ahora simplemente voy a majar. Estoy bajando con esto para no dañar el sal tempero, puede majar hasta con un tenedor, lo que usted tenga disponible. Y es importante majarlo caliente porque si usted espera que se enfríe va a estar duro y se le va a hacer difícil majarlo. Como pueden ver ya ha secado bastante. Le voy a agregar el resto del caldo, pero yo prefiero retirarlo y agregarlo luego para evitar que me quede una sopa. Voy a seguir así hasta completar de majarlo todo. Bueno, ya tengo este majado de plátano. Esto está riquísimo porque ya yo lo probé. Aquí tenemos majado de plátano al estilo de la misi. Bien, aquí tengo tres filetes de dorado. También se le conoce como maji-magi. Y lo primero que voy a hacer es secarlos bien. Ya yo los lavé con un poco de limón. Importante secarlos bien. Bien, una vez ya están secos, yo le voy a agregar un poquito de aceite. Estoy usando aceite de oliva, pero puede ser el de su preferencia. Por lo regular yo uso aceite de oliva o aceite de aguacate. Para este tipo de preparación, porque normalmente para el pescado me gusta usar aceite de coco. Ahora lo vamos a sazonar con un poco de sal. Esto es al gusto. Y pimienta. Podemos frotar porque el aceite va a ayudar a que eso se quede pegado. Vamos a voltear y volvemos a sazonar con sal y pimienta por el otro lado. Una vez sazonado, vamos entonces a cocinarlo. Para cocinar el pescado voy a encender este sartén. Dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de mantequilla, un diente de ajo cortado en láminas, una ramita de romero y una ramita de tomillo fresco. Lo primero que vamos a hacer es perfumar el aceite con el ajo, romero y tomillo. Y recuerde que también tiene un poquito de mantequilla. Una vez esté caliente, entonces vamos a agregar los filetes para cocinarlos. Los voy a cocinar de 4 a 5 minutos por cada lado. Luego de 4 minutitos vamos a voltearlo. Me fijan que ya está doradito. Cocinamos 4 minutos por este lado. Como pueden observar, ya el pescado está cocido por ambos lados. Vamos a apagarlo. Y ahora vamos a trabajar la salsa para este pescado. Vamos a preparar la salsa de puerro. Para los que no saben, esto es lo que es puerro. También se le conoce como ajo puerro. Voy a estar preparando una salsa donde el ajo puerro es el ingrediente principal. Voy a encender esta ollita. Una cucharada de aceite de oliva. Una vez caliente, agregamos media taza de cebolla. Un puerro en trozo. Yo los corto de este tamaño, pero puede ser el tamaño de su preferencia. Y dos dientes de ajo cortado en lascas. Esto lo vamos a cocinar por 2 a 3 minutos. Luego de cocinarlo por 2 a 3 minutos, voy a agregar un cuarto de taza de vino blanco. Ahora voy a agregar media taza de caldo. En mi caso estoy usando caldo de vegetales, pero también puedo usar caldo de pollo, caldo de res, el de su preferencia. Vamos a cocinar esto por 2 a 3 minutos. Luego de 3 minutos, voy a agregar un tercio de taza de crema espesa. Vamos a remover bien. Y vamos a triturar. Voy a remover bien para probarla y agregar sal y pimienta. Vamos a probarla. Le voy a agregar un cuarto de cucharadita de pimienta y media cucharadita de sal. Vamos a remover bien. Vuelvo a verificar. Ahora sí está bien. Esta salsa la voy a cocinar un poquito para que ella reduzca, para que quede espesita. Por ejemplo, a esta salsa también usted le puede agregar espinaca y sería una salsa de puerro y espinaca. Yo la estoy trabajando hoy para un pescado, pero igual la puede usar para pollo, una pechuguita, unas caderitas, lomo de cerdo, cualquier tipo de pescado. Y es riquísima. Y ustedes vieron lo fácil que es para preparar. Así que la voy a cocinar por 2 o 3 minutitos simplemente para que espese. Ya voy a apagarla. Bien, yo la voy a dejar así. Si usted la quiere más espesa, pues simplemente la cocine un poquito más. Si la quiere cremosita, le puede agregar un poquito de queso crema. Si la quiere más líquida, pues simplemente agregué más caldo. O sea, una salsa que usted la puede ajustar de acuerdo a su gusto. Vamos a servir aquí lo primero que voy a agregar un poco del majado. Lo aplano un poco porque voy a colocarle encima el pescado. Colocamos sobre el majado un trozo de pescado. Le agregamos un poco de la salsa. Esto es paprika ahumada dulce y cilantro fresco. Aquí tenemos un majado de plátano acompañado de un filete de dorado en salsa de puerro al estilo de la Missy. Y créanme, esto queda riquísimo.